Ahora sí, ahora sí, son 12 rounds y está en juego el título mundial, categoría superloca de versión Generación Internacional del Occeo. Está todo dispuesto, allí vemos a Carlos Gabriel Salazar, las últimas indicaciones que apuntan seguramente a la parte anímica de Osvaldo Rivero y también de Juan Martín Colli, que se ha quedado aquí en Mar del Plata para acompañarlo en esta nueva intentona de lograr el título de Carlos Salazar, Pablo. Y llegó la cuarta oportunidad. Este es el título supermoscal que alguna vez tuvieron Gustavo Bayas y por supuesto Santos Graciar. Lo busca este hombre, Carlos Salazar, va a tener que hacer la pelea de su vida porque seguramente no habrá otra oportunidad. Frente a él, un campeón difícil que no tenemos duda va a salir a tirar desde el primer minuto porque sabe que aquí Salazar arriesga todo, intenta por supuesto conseguir ese título. Mientras las indicaciones son del árbitro, Waldemar Smith de Puerto Rico. El decimo que Carlos Gray es un boxeador un poco más alto que Carlos Salazar, el campeón del campeón de Carlos Gray. Es muy rápido, no es de pegar mucho, pero tiene buena línea técnica. Está todo dispuesto para el comienzo, allí está pidiendo el ok. Está todo dispuesto, están trabajando sobre la esquina también está Luis Espada, del boxeador argentino. Nos vamos al rincón rápidamente del colombiano. Tenemos todo dispuesto para el comienzo del partido, de este match. Segunda es la primera. Primera. Ya fue impartida la orden de segundos afuera. Valdemar Smith, el árbitro puertorriqueño, que ya conocemos en la República Argentina. Solo la campana. Ahora sí, Valdemar Smith dijo que comenzó el combate. Primer asalto en el superdomo. Rápida, veloz. La mano izquierda en el comienzo. Lanzada, pero que quedó dibujada en el aire por el colombiano, que es el hombre de Tez Morena, que tiene el pantalón verde con vivos rojos. El zurdo, de pierna derecha, adelantada de Carlos Gabriel Salazar. Intenta con la izquierda allí. El boxeador de Colombia es el campeón. Intenta con la izquierda. Tocó apenas el guante derecho de Carlos Gabriel Salazar. Tensa expectativa en el estadio. También sobre el cuadrado, Pablo, en el primer minuto. ¿Y será la fórmula del colombiano lo que está haciendo en estos primeros segundos? Tirar constantemente el chat de izquierda para mantenerlo lejos a Salazar? Veremos. Allí estaba reiterando el lanzamiento. Se agacha Gray. Creo que eso de agacharse a Gray no le va a convenir demasiado porque le va a dar la medida que necesita un hombre mucho más bajo que él, Pablo. Exacto. Y va a dar la posibilidad para que Carlos Salazar pueda meter ese gancho de izquierda. Primer intento de mano derecha por el campeón mundial que no llegó al destino. Aperintas tocó el guante de su lugar. Estuvo contraatacando con la derecha. Perdió sobre el hombro izquierdo. Salazar que no pudo dar en el blanco prefijado. Allí intenta pasar el ataque al argentino. Hizo un tenue cambio de guardia que no se concretó el argentino. Simplemente fue un medio giro. El 1-2 que no llega por el colombiano tampoco. El jab de mano izquierda. Salazar que va a tratar de tomar la iniciativa. Por lo menos quiere dominar en el plano estratégico el combate. Inventó con la izquierda el mancho a la derecha. Que fue bloqueada por el antebrazo izquierdo del colombiano. Harold Gray es el campeón del mundo. Carlos Gabriel Salazar el retador. El hombre que aparecía allí agachado. Para que no se le escape nada de la visión es Valdemar Smith. El árbitro puertorriqueño que ha designado la Federación Internacional de Boxeo para este combate. Canal 9 Libertad con el corazón de la gente. Knockout 9 para todo el país. Salazar con la derecha buscando abajo. El equipo simplemente fue un intento de mover a su rival. De distraerlo. De hacerle abrir la guardia. Allí intentó con la izquierda abierta. Subí la mano. Le piden desde el rincón. Cuando va el 1-2 del colombiano. Insiste con ese lanzamiento que se queda corto. Busca abajo. Salazar con la derecha. Con la izquierda lo tomó en contra. La mano de Salazar llegó. Quiso reiterar. El envío dio apenas sobre el pecho de su oponente. El primer lanzamiento claro del retador. Sin duda. Si luce tranquilo, sereno. Más firme Salazar. Vamos a ver si tiene esa firmeza precisamente en el resto del combate. Vuelva con la otra. Allí intentó a tocar abajo. Desde el rincón. Al colombiano le pide que vuelva con la otra mano. No tiene una sobra. Se viene Salazar con la derecha. Intentó tocar abajo. Apenas dio sobre el codo de su rival. Que se fue el cruce. Tocó bien con la izquierda. Carlos Gray ahora. La izquierda cruzada fue sobre el oído derecho de Carlos Gabriel Salazar. Lo sorprendió con el puño derecho. Ango bajo. Y allí lo tocó el colombiano. Que se quedó corto con la derecha. Tampoco llegó ahora el argentino. Pero atención que insinuó que está rápido y veloz para el contraataque. Está sin duda muy rápido. Y ojo que va creciendo lentamente el argentino. Vuelva Carlitos. Vuelva con la otra. Cuando está en el Primero Wario... …el 1-2 que toca pena. Final de la primera vuelta. ¡Bien! No! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ventaja seguramente la va a obtener enseguida el argentino. Abrió la vuelta con un cambio de golpes. La mejor fue la izquierda cruzada del argentino que repitió y tocó abajo. Ahí se vio el duro con la izquierda sobre el pecho del argentino. Cruza a la derecha el colombiano. Se viene Salazar, reiteró bien ahí. Primero tocó abajo sobre el antebrazo. Cruzó la mano izquierda arriba. Ahora con la derecha se quedó cortito. Carlos Gabriel Salazar. Comienza a trabajar más erguido ahora el colombiano. ¿Qué le dijeron en el rincón? ¿Qué dijo Milcar Lusa? Mucha tranquilidad. Le hablaba prácticamente al oído. Cambió la técnica Milcar para esta pelea. Allí se viene Carlos Gabriel Salazar. Intenta Javier con la mano derecha. Tocó apenas con la izquierda sobre el pecho de su rival. El golpe no tuvo potencia. Apenas para Marricard que estaba tocando. Ahora sí, en tres intentos. Uno fue neto sobre el pecho. Se jugó con la derecha y bien con el gancho de izquierda del colombiano. Se cortó Salazar, se cortó Salazar. Atención que apareció un pequeño corte. Creo que es en la punta del arco superciliar derecho. Ya lo vas a confirmar Rubén Godoy. Lo tocó ahí. Ahora con la contra, bien Salazar. Colombiano expectante. Es calculador este colombiano, Pablo. Metió como un verdadero bisturí la mano y le ha causado un corte. Qué ojo, recordamos la regla de la FIP. Aquí la pelea recién en el sexto round o después del sexto round se empieza a definir por puntos y este corte fuera no intencional. En este caso ha sido mano. Allí se viene Salazar. Se jugó abajo con esa izquierda en gancho. Aparece la sangre sobre el costado derecho de la cara del argentino Carlos Gabriel Salazar. Salazar que se va al ataque. Tocó con la derecha apenas. Ahora bloqueó con su mano derecha a la izquierda que viene del colombiano que se jugó con la contraderecha. Pero Salazar cruzó la derecha arriba también. Se va duro arriba Salazar. Le agarró la izquierda. Había quedado con todo. Está en una actitud mucho más ofensiva el argentino. Allí lo trata de llevar sobre el encombrado. Cruzó la izquierda arriba sin potencias. Pero tocando sobre el oído derecho de Harold Gray, el boxeador de Colombia que es el campeón del mundo. Le metió bien el gancho de derecha. Luego de la izquierda abierta Salazar. Y la izquierda que toca. Y viene la derecha también de Harold Gray. Es un hombre que no tiene muchos lanzamientos, pero que gusta por lo menos tirar con precisión el colombiano. Usa mucho la justeza de sus manos. No gasta manos al tuete. Este colombiano bien armado. Esta herida, ojo, puede cambiar la historia de la pelea. Allí está el llaveo de derecha de Carlos Gabriel Salazar. Intentó tocar abajo. La izquierda arriba fue bloqueada por el guante derecho de Harold Gray, que se viene con la derecha, que muere. Y la cerrada guardia del argentino. Y levantó bien. La izquierda abierta sobre el rostro del colombiano. Quintando a los velocidades indios. Tocando sobre la zona baja. Ahí se viene Salazar. Por la derecha y con la izquierda tocó arriba Salazar. Este Salazar, más allá del resultado del combate, que no lo podemos predecir, es otro en la actitud, Pablo. Sin dudas, estaba avanzado. Finalmente la segunda vuelta. ¡Aplausos! 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 Esas fueron las palabras del rincón del campeón del mundo. La zona afectada que han cauterizado por lo menos hasta el momento en el rincón argentino. Y la izquierda de Salazar llega cada vez más y más. Ahí está la clave. En cuanto pueda meter la cruzada en gancho, Salazar puede desnivelar. Allí está tocando con el recto de mano derecha, se le escribió el colombiano, no se fue rápido a la media. Nuevamente Salazar lo tocó con el recto de mano derecha. Y con la izquierda arriba, Carlos Gabriel Salazar. Me llama la atención que un hombre de mucho menor alcance de brazos, con la mano de apertura, con el recto de derecha en este caso, Salazar, porque es zurdo, llegue sobre el rostro de un hombre mucho más espigado. Por supuesto, y notamos algo de nerviosismo en Harold Gray. No puede todavía frenar bien a este zurdo que se le viene constantemente encima, pero debería tirar más Salazar. Allí se vino Salazar con la izquierda abierta. No pudo darle con claridad sobre el rostro del colombiano que se fue con la derecha. Se vino Salazar con la derecha, cambiando palo por palo. Se fue a cambiar golpes Salazar. Allí estaba lo que les decía, el recto de mano derecha para frenarlo. Recibe la derecha también del colombiano. El lanzamiento de la izquierda de Harold Gray que va con la izquierda. Ahora Salazar tocó el rostro del hombre que es morena. Se juega Salazar con el 1-2. No pudo lograr la claridad, tampoco llegó el recto de mano derecha. Lanzado por Harold Gray. Ahí se viene Salazar, no llega con esa izquierda. La tiró demasiado boleada, por eso no tuvo inconvenientes en dar medio paso atrás. El hombre de Colombia, allí se va Salazar. No debe descuidarse, no debe ir tan desarmado tampoco Salazar al ataque. Claro, porque ofrece algunos blancos para Harold Gray. Un Harold Gray que todavía no se ha desatado, pero ustedes notan que está muy veloz. Cada vez que toca el rostro y se va levanta el público, final de la vuelta. ¡Aplausos! 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 Ya estamos en el cuarto capítulo Pablo Llonto con la tarjeta de knockout 9 para todo el país Pablo Llonto arrancó con todo se vio el gancho de izquierda se vino con la derecha pero ya estaba el áperca de mano izquierda del argentino Carlos Gabriel Salazar allí está Harold Gray que quiere imponer respeto pero Salazar no lo tiene se le fue encima nuevamente Pablo, dale la tarjeta por favor 10 puntos para Salazar 9 para Harold Gray la sorpresa, el elemento clave para Salazar lo ha utilizado recién y le ha dado resultado allí se fue al ataque pero la izquierda cruzada del colombiano lo frenó que se fue con la derecha arriba ahora el colombiano a trabajar de contra la izquierda que no llegó tampoco el gancho de mano derecha ni el 1-2 ahora quien se hallaba el colombiano el gancho de derecha había sido el argentino que se vino ahí quiso tocarlo abajo con la izquierda giró rápido hábil el colombiano en esa salida lateral para dejarlo sin medida arranca con el gancho de izquierda y la derecha en gancho del colombiano que se fue abajo y la izquierda arriba que llegó amortiguada por el guante derecho alcanzó a hacer media cobertura con su puño derecho levantado el colombiano ahí se viene Carlos Gabriel Salazar la derecha que no llega a la del colombiano allí buscaba velocidad de 4 envíos pegó uno solo el colombiano pero claro logró por lo menos desconcertar momentáneamente al argentino cuando lo colocó nuevamente con la derecha del colombiano el argentino fue al ataque pero no logró claridad ya lo respeta mucho más Harold Gray a un salazar que ha adquirido valentía y se ha lanzado con todo hacia adelante allí lo tocó con la mano izquierda volcada algo imperfecto el lanzamiento pero llegó sobre el rostro del colombiano aparece algún grito de Amin Cargruzza desde el rincón asusando a su pupilo aprovecho la apertura que hace el árbitro para mandarle un beso muy grande a Don Osvaldo Rivero que ayer festejó su cumpleaños no sabíamos cuánto pero apareció Quique Martínez y nos dijo que fueron 73 Don Osvaldo felicitaciones y un beso también para Doña Edith allí Salazar con la izquierda arriba con el gancho de mano derecha ahora se va el colombiano con la derecha sobre el pecho del boxeador argentino viene el lanzamiento desde afuera ahora del colombiano y la salida lateral allí demuestra que conoce el oficio que sabe entrar y salir el de Colombia es un campeón del mundo que tiene nivel no es un campeón del mundo precisamente de esos que tienen pocas peleas y poco nivel este colombiano sabe allí le dio duro ahora Salazar arriba con la mano izquierda boleada previamente había tocado con la izquierda sobre el pecho ahí viene buscando la zona baja del colombiano creo que la receta sería en vez de apuntar al pecho apuntar un poquito más abajo y sobre el lateral derecho del colombiano con ese gancho de mano izquierda ahí lo mandó al piso con una izquierda abierta lo tomó de contra espectacular lo mandó con una mano izquierda abierta espectacular lo mandó al piso a la cuenta del árbitro ahí le va a dar el pase cuando tenemos nuevamente abierta la herida del boxeador argentino allí se viene al ataque Carlos Gabriel Salazar se para Valdemar Smith estamos en el cuarto capítulo se para Smith se viene al ataque Carlos Gabriel Salazar lo mandó al piso bueno el gancho de izquierda que le pedíamos abajo debe cotar debe cortarle debe acotarle la capacidad de traslación en el final de la vuelta hola hola se nos cortó el micrófono no tenemos retorno vos nos escuchas ahora si ahora si la misma de siempre vamos comienza el quinto capítulo Pablito como está la tarjeta de Knockout 9 allí se viene Salazar con la izquierda le dio duro sobre el rostro una vez más lo sorprendió el argentino lo tocó arriba atención que ahora aparece recuperado el colombiano que recibe la izquierda abajo y nuevamente reitera el empate lo ponte arriba con la izquierda este es otro Salazar que lo da duro con la derecha sobre el pómulo izquierdo es sorprendente como ha cambiado la táctica el cocheador argentino el colombiano es el principal sorprendido para nosotros no porque ya habíamos visto algo en las peleas que habíamos transmitido por Canal 9 luego de su regreso perdedor ante Kawashima en Japón cambió totalmente la actitud del argentino Pablo un Salazar mucho más explosivo que sale a definir que tiene la izquierda alista y muy veloz como para tirar otra vez al colombiano aparece nuevamente el hilo de sangre sobre el lateral derecho de la cara del boxeador argentino que tocó con la izquierda apenas abajo ya vea con la mano derecha aparece desconcertado aunque logra meter bien duro el recto de mano derecha sobre el pecho del argentino del campeón del mundo Harold Gray allí está intentando llavear con la mano izquierda buscando la zona afectada del boxeador argentino al ataque Harold Gray se queda corto con la derecha tampoco llega con la derecha el boxeador argentino me da la impresión que está esperando el momento para contra el boxeador argentino y el boxeador argentino le dio con la derecha y con la izquierda la derecha fue sobrevivido izquierdo la izquierda fue algo imperfecta atención que el colombiano también contra golpea intenta con el llavo izquierda y quiere dar velocidad a ese lanzamiento creo que debe mover más la derecha Salazar allí por ejemplo arriba y abajo maniobra de distracción del boxeador argentino Harold Gray está activo está totalmente sentido cada vez que llega la zurda clara sobre el rostro de Harold Gray lo respeta mucho más todavía Carlitos Salazar allí tocó arriba con la derecha viene el campeón del mundo que va a lanzar la izquierda y la derecha pero parece que ha surtido efecto la mano boleada que lo mandó al piso porque observen ustedes que abre demasiado las piernas y tira de una posición demasiado lejana por supuesto las piernas las abre porque quiere sentirse más firme porque quiere que le respondan y además tiene bien alzada la mano derecha para proteger la zona donde llega la izquierda de Salazar aprovechamos para saludar a nuestro amigo Vito Santarcieri también al amigo Juan Carlos Celial amigo de los de Mendoza de Claudia Alejandro Gabriel de Guillermo Pérez seguidores permanentes de Knockout 9 allí está el colombiano intentando con el 1-2 la derecha que lo va tocando arriba y ahí lanzamiento de mano izquierda por parte de Carlos Gabriel Salazar está con la izquierda arriba les dije que está Juan Martín Latigo Coy acompañando al argentino en su búsqueda del título del mundo estuvo concentrado no está perdiendo el tiempo Juan Martín Coy que próximamente espera la revancha ante Frankie Randall lo estuvo ayudando en el guanteo de la semana Omar Tito Weiss el boxeador de Rosario que aprovecha para saludar a toda su familia y sus amigos de Empalme Graneros en Rosario allí está intentando el retroceso para volver con la izquierda una boliada el argentino a ver si lo logra no porque lo quiere sorprender con la derecha el colombiano que no se decide a pasar al ataque el de Colombia final 90 ¡Gracias! ¿Entendiste? y no salgas atrás quédate ahí cuando él venga espera y espera con el recto corte en el centro ¿Entendiste? y el bancho izquierdo abajo le repito nuevamente recto corte abajo en el centro ¿Entendiste? y busca ¿Entendiste? ¿Entendiste? suelta más manos porque la pelea la pelea es limitada ¡Seguro! 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 Estamos en el sexto capítulo Pablo la tarjeta de Knockout 9 10 puntos para Salazar 10 puntos para Harold Gray hay una recuperación por parte del colombiano en el final de la vuelta Salazar se ha quedado ¿Qué le dijeron en el rincón al colombiano para que continúe con esa recuperación? ¡Tira, tira! ¡Eres un carrero! ¡No podemos perder esta noche! Pero el que tiró y le dio duro arriba con dos izquierdas fue el argentino ahora intentó meter la derecha arriba también el de Colombia se quedó corto con ese recto de mano derecha el argentino Carlos Gabriel Salazar en la cuarta oportunidad que intenta una corona del mundo en todas ha tenido dignísimo papel ante Sotitachitalada punta irlandesa espectacular también frente a Sun Kilmun una pelea que le robaron en Japón y una pelea en Seúl mejor dicho y en Japón les quería decir que ante Caguay es una pelea dignísima perdiendo por puntos la derecha boleada ahora llegando por Salazar que lo va a buscar una vez más se viene con la izquierda toca penitas arriba ahora el colombiano intenta darle velocidad pero ya estaba plantado para contragolpear con la derecha el argentino buscó abajo ahora creo que esa es una mañebra de distracción ese jab de izquierda tirado hacia abajo para meter la derecha arriba creo que es lo que va a intentar el colombiano ahora Pablo y un colombiano que está tirando mucho más para no dejar pensar precisamente en posición ofensiva Carlos Salazar eso es precisamente lo que le decían al rincón del colombiano allí está con el 1-2 se queda corto con el lanzamiento a la derecha se le fue muy abajo al colombiano ahí está intentando pasar al ataque no ha podido dominar tácticamente en combate en ningún momento el campeón del mundo Carlos Gabriel Salazar con sus arrestos se lo ha impedido allí arrancaba con la izquierda abajo la derecha arriba que no llega es la de Harold Gray se viene con izquierda el campeón del mundo el retador que hace una pequeña salida lateral ya vea con la mano derecha está buscando el resquicio para filtrar a la izquierda un intento de mano derecha de Carlos Gabriel Salazar que ahí está tocando cruzando esa mano derecha precisamente sobre el rostro del colombiano intenta nuevamente le piden otra vez que reitere el lanzamiento al boxeador argentino que chocó duro a la derecha y también a la izquierda le había dado duro con el punto de la mano derecha y cruzó a la izquierda bien sobre el poco de derecho de su rival fueron dos manos precisas de Salazar pero necesita ahí tenemos el técnico del colombiano allí estaba el técnico del boxeador colombiano asusándolo han perdido la calma Rubén Godoy que tenían en el comienzo de la pelea en el rincón sí señor porque el campeón del mundo no responde a los llamados del rincón allí se va ahí se equivoca Salazar no le conviene forcejear y se equivoca cuando tira demasiado boleado está bien que el hombre es más alto que él pero allí bien llegando con la derecha allá de la izquierda que no es un defecto el colombiano ahora intenta con la derecha toca arriba el de Colombia también lo toca el argentino la gana las precisas fuera del colombiano el aplauso del público que se levanta en el super lomo el aplauso por Carlos Gabriel Salazar parece que se reabrió algo el corte sobre el lateral es la gran preocupación del rincón del argentino y también de Salazar son de la campana final de la vuelta gracias tú eres más abajo te metes ya porque ya te vas con gancho abajo y te quedas ahí no salgas bajo la cabeza y sigues pegando tú eres más rápido vamos a rematar la pelea desde ahora desde ahora hasta que termine ¿me permite? yo le le he cortado acuera séptima la así lo vemos a Carlos Gabriel Salazar que sale despedido del rincón en el comienzo de una nueva vuelta y allí se fue con izquierda arriba si levanta la producción de Salazar levanta el público y les ayuda y así le dio duro con izquierda abierta sobre el rostro buen lanzamiento del argentino Pablo y este es el Salazar que se necesita el que tire primero las manos 10 puntos en el grado anterior para Gray 9 para Salazar dale campeón dale campeón al público y los rincones que dijeron Rubén Godoy el de Salazar que continúa con la misma tranquilidad buscando la pelea el de Gray realmente le dice si no nos plantamos a partir de ahora perdemos la cara de Bruza lo decía todo segunda mitad del combate séptimo round knockout 9 para todo el país Canal 9 Libertad con el corazón de la gente desde el Superdomo el Mar del Plata allí cruzaron manos de apertura el recto de izquierda del colombiano el recto de derecha del argentino que se va al ataque con la izquierda la repito sobre el pecho los dos golpes llegaron sobre la humanidad del colombiano la derecha en recto del argentino la que se pierde se viene el colombiano demasiado desmañado creo que eso es más efectivo que efectivo Pablo sin duda y hay algunas señales de nerviosismo perdón en el colombiano el campeón del mundo no encuentra a veces la tranquilidad para meter ese 1-2 temible así está la derecha tocando arriba cuando pasaba de largo el colombiano toque a peritas del argentino sobre el rostro de su rival se quiere lanzar al ataque tocó con la derecha el boxeador de Colombia pero quedó mal parado ante la salida lateral y el toque del boxeador argentino que intenta abajo tocó a peras con la derecha se va al ataque pero recibe la contra el colombiano lo frenó bien Salazar con el recto de mano derecha cuando se lanzaba el ataque al de Colombia Pablo y da la sensación que sienten las manos tanto la derecha como la izquierda de Salazar el colombiano mueve la cabeza y hace un gesto como diciendo me dolió allí estaba saliendo en forma lateral el boxeador de Colombia Carlos Gabriel Salazar giro hacia un costado lo tocó con la derecha lo desacomodó una vez más está toda la familia de Carlos Gabriel Salazar su esposa dañera su hija Carla Andrea su papá Juan Carlos su hermana Claudia todos alentando y siguiendo con atención este combate en el superdomo que usted vive por Canal 9 libertad la derecha dura arriba y marró la izquierda en contra Salazar era una mano realmente que necesitaba y mucho el argentino que fue con el gancho de izquierda abajo ahora y recibió una mano en ese cruce Salazar una mano dura y por supuesto la herida que sigue sangrando allí está Salazar con el 1-2 apuntando al pecho se viene Harold Gray con la izquierda arriba también con la derecha la izquierda se queda corta intenta con la izquierda abajo ahora Salazar que se planta gesto fiero del argentino sobre el cartel de Pico de Oro va con la izquierda abierta tocó a Tenitas prácticamente pesicando a su rival ahí le cruzó la izquierda cuando intentaba esos lanzamientos el boxeador de Colombia que tocó con la derecha ahora intentó con la izquierda abajo el colombiano Salazar plantado con el recto de mano derecha giro hacia su izquierda saliendo intentando poner distancia la mano izquierda que suena de todas maneras el argentino y así lo está agarrando y atención con la cabeza del colombiano que pasó muy cerca del nuestro del argentino ahora y en cualquier momento puede haber advertencia por esta falta del colombiano por parte del árbitro puertorriqueño final de la vuelta vamos a perder por decisión coño arriesga para ganar por el colombiano oíste 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 vamos a lo octavo round octavo round que acaba de comenzar en el superdomo que está en knockout 9 y esta es la tarjeta de Pablo Llonto 10 puntos para Salazar 10 puntos para Harold Gray y en el total tenemos 3 unidades de ventaja para el argentino la pelea está semi controlada pero ojo el colombiano tiene resto allí se vino el colombiano pero ya se plantó en actitud ofensiva el argentino lo empujó con su mano derecha también trabajan y mucho los rincones y hablan el señor De Gray con mucha preocupación le piden acción le piden guerra estamos abajo en la tarjeta octavo asalto y calzado acerte Castillo bien con la contra haciendo el pódulo sobre el centro del cuadrado Salazar Salazar el grito del público levantando al boxeador argentino está haciendo una muy buena pelea hasta este momento a pesar de que está soportando un corte desde el segundo capítulo la derecha tocando abajo maniobra de distracción para meter la izquierda arriba con la derecha lo hizo pasar bien de largo Salazar atención que está peleando como un guerrero pero sabe la técnica del contraataque Salazar a la perfección y no arriesga fundamentalmente Camilo sabe cuando tiene que dar el paso atrás esperar que su rival avance un poquito para él meter la izquierda así está con la izquierda que le dio sobre el pecho rápido atento para el contraataque el boxeador argentino ahí está la cabeza la cabeza peligrosa Valdemar el técnico colombiano que desesperado le pide que levante los ganchos de izquierda y de derecha pero así estaba la izquierda recta y el recto derecha tocando del argentino y el gancho de izquierda abajo del colombiano que manda a la derecha y Salazar con derecha y con izquierda solo el rostro del colombiano la derecha abajo y el colombiano que ahora casi se cae porque vivo Salazar lo bajó en actitud antirreglamentaria pero no lo advirtió el árbitro le apoyó el codo derecho sobre la nuca y lo hizo trastabillar recto de mano derecha y ahora allí está el colombiano mal parado mal parado el colombiano sí allí está que está pidiendo Juan Coggi que le dé más y que no lo separa el árbitro se acordó de la madre del árbitro me parece Juan Coggi en esa te cuento está demostrando falta de agallas por momentos el colombiano no se juega le falta algo de temperamento no lo había dicho esto allí lo tomó con la contra nuevamente Salazar arriba le dio sobre el pódulo derecho con el cruzado de la izquierda la derecha larga del colombiano Salazar que se planta el colombiano que tira a la izquierda y la derecha pero da la impresión de que está más apurado por salir que por lanzar la mano la cabeza chocó nuevamente sobre el rostro del argentino se le planta a Carlos Gabriel Salazar allí va Jaron Gray el campeón con derecha y con izquierda lanzamiento y la derecha arriba la izquierda del argentino y Gray que va prácticamente tirando un manotazo de mano izquierda está dominador en el plano técnico táctico y estratégico el argentino le falta dar la malación pero atención que recibió una dura contra derecha durísima la contra derecha del colombiano que quiere reiterar sacó la mano derecha está despierto Harold Gray se tiene que cuidar también de esa mano Salazar allí está nuevamente trabajando con la derecha Salazar que vuelca a la izquierda están desesperados los colombianos a tal punto que Baena nuestro colega de la Caracol se paró para dar indicaciones allí se van a los rincones Pablo Llonto tarjeta y comentario de este asalto 10 puntos para Salazar 9 puntos para Harold Gray ha sido un buen round de Salazar salvo en el final en el que recibió una derecha recta del colombiano que llegó plena sobre la cara del argentino el argentino da la impresión que tuvieron nuestros músicos por lo tanto del rincón seguramente exigirá mientras escuchamos a ver los rincones cambiando ¿eh? está listo la vida hay que ganar estos cuatro asaltos Carlos hay que ganar estos cuatro asaltos no se pueden regalar va a comenzar el noveno capítulo allí están en el centro del cuadrado la derecha abajo la primera mano que vemos es la de Carlos Gabriel Salazar intenta con la izquierda allí está la izquierda en recto por parte del colombiano ya la cerca le va a dar con la izquierda ahora intenta se ver con la mano derecha izquierda y la derecha que se quedan cortas son las del colombiano nos queda para saludar y mandarle un beso muy grandote a Juliano Bey que mañana cumple un añito también a su papá Sergio acontecimiento especialísimo para la familia Bey mañana allí está intentando el colombiano medio pasito adelante cruzó duro con la izquierda sobre el pecho ahora Carlos Gabriel Salazar lanzamiento desde afuera del colombiano que marra el gancho a la izquierda cuando era fallido también lanzamiento de izquierda del argentino que se va al ataque con la izquierda pero dio sobre el guante pasía cobertura presión 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 le piden esa voz que ustedes escuchaban pero no es del rincón sino de Feli Baena periodista de Caracol de Colombia ahora se queda así de un cabezazo y lo ha cortado abajo lo ha cortado con cabezazo el colombiano argentino ya lo habíamos advertido habíamos advertido que la cabeza del colombiano estaba peligrosamente aplicada allí está el corte sobre el pómulo derecho de Carlos Gabriel Salazar pero cuantos infortunios para este boxeador cuánto le va a costar ganar el título del mundo a Carlos Gabriel Salazar por favor Barneván allí está el cabezazo pero tremendo clarísimo ahí se juega Salazar con izquierda y con derecha que fue a dar con fiereza el argentino es tremendo gracias señor director por la reiteración fue perfecta ahí está Salazar con izquierda arriba levanta al público una vez más el argentino el colombiano ahora vamos a ver si Azuzado por esta nueva lesión se va el ataque cruza la derecha arriba el colombiano Carlitos que va con la derecha allí está de acuerdo a las reglas ahora habría que ir a las tarjetas Pablo hubo descuento de puntos recordamos Camilo y estamos estamos en el noveno round y por supuesto como esto ha sido producto de un cabezazo ha correspondido la sanción de un punto allí está nuevamente trabajando el ataque el colombiano pero va a la contra del argentino no pudo darle con la izquierda abierta con el corazón de la gente y la durísima cruzada de izquierda ahora por parte del argentino y ahí recibe nuevamente el choque de cabezas pero ese fue totalmente involuntario ahora lo tocó con la derecha en contra Carlos Gabriel Salazar cuando se venía el colombiano que se queda corto y el gancho de la izquierda de Salazar arriba y la derecha de Salazar en Guapese señores la de Carlos Gabriel está cortado está sangrante lo levanta el público o Salazar levanta el público allí se va el ataque una vez más con el recto de mano derecha se viene el colombiano con la izquierda fallida el argentino que lo espera final de la vuelta la pelea la pelea hay que ripándola porque no la vamos a ganar de esa manera entonces si no te pidas a riparse la pelea tenemos que ripándola la pelea se viene el colombiano no se meten los volados está saliendo muy mal no hay ni tanto las piernas un poquito más de frente entendiste pero vamos perdiendo tenemos que ganar todos los bravos eso no afecta nada eso no afecta nada pero que haganlo trompada ahí tenemos el primer plano del argentino han trabajado mucho este corte me preocupa más en el pómulo derecho que el que tiene en el arco superciliar allí comenzó una nueva vuelta Pablo Llonto te escucho 10 puntos para Salazar 9 para Farol Rey hacemos una corrección no hubo descuento de punto el árbitro aclaró que fue choque accidental Rubén Godoy una postilla vos que ves todo yo creo que es importante esto los colegas de Caracol lo tienen a Grey 3 puntos abajo de esta manera dicen perdemos la corona allí está trabajando contra el argentino se va al ataque el campeón del mundo quiere aprovechar las heridas que tiene el argentino una fue producto de un golpe la otra fue producto de un claro cabezazo se viene al ataque se queda corto porque lo frena en realidad Carlos Gabriel Salazar al colombiano Harold Grey que va al ataque pero no lanza los golpes ya ha sufrido bastante con la contra del argentino que incluso lo mandó al piso y ahí lo tocó con la derecha en recto el argentino reiteran lanzamiento esa es buena mañana la distracción por parte de Carlos Gabriel Salazar ahí está con la contra de izquierda y la cabeza nuevamente del colombiano nuevamente la cabeza del colombiano a ver que indica Valdemar Esmi creo que ahora va a venir el descuento creo que si va a venir el descuento pero si le sigue rompiendo la cara de esa manera con un punto de descuento no hacemos nada porque vamos a ver ahí está ahí está la reiteración una vez más un punto de descuento y 15 puntos de sutura para Salazar va a ser la ecuación de esta pelea debería por supuesto advertir más seriamente porque avanza muy peligrosamente con la cabeza y la muestra de guapés ahora de Salazar la marca de sangre del pelo del goleino es la muestra acabada de lo que acaba de pasar exactamente hay una pequeñísima marca de sangre allí impactó la cabeza del boxeador colombiano que vivió duro ahora con la derecha abierta Salazar que va con la contra y que se cuida de la cabeza fíjense ustedes cómo apoya la cabeza es un ariete la cabeza de cabellera cortísima del boxeador de Colombia que se trae la contra Salazar se le quedó plantadito ahí pedió más atrás le metió el gancho de izquierda abajo Mara del colombiano y bien Salazar con el esquema y con el esquema arriba atención también con el esquema en contra del colombiano Salazar afectada en el final de la vuelta ¡Aplausos! no te quedes Calico Calico no te quedes cantidad cantidad no lo quieras matar el once y el doce hay que ganarlo el once y el doce y son todos que vienen hay que ganarlo ¿y vos tenés más huevo o qué? vamos maunicueta fue el colombiano no es zurdo ¿oíste? ¡se va! ¡se va! ¡se va! ¡se va! ¡se va! ¡se va! con del boxeador argentino se ven ustedes en la lateral derecha está todo cortado de carro gracias a la salta lo que escucha 10 puntos para Salazar 10 puntos para Harold Gray tenemos ventaja para el argentino de 5 unidades recuerden ustedes que le han descontado un punto al colombiano allí estaba boleando la mano izquierda el boxeador argentino que le frenó con la izquierda y con la derecha le dio a la pasada Salazar se viene Harold Gray pero si va a la derecha va a tirar todo le pidieron que dé todo lo que tiene se me ocurre por lo menos por los gestos vos que escuchaste Rubén si le dijeron los colegas de Caracol que son los que más hablan si no noqueas perdiste la pelea allí se viene el boxeador de Colombia Carlos Gabriel Salazar que lo espera y bolea a la izquierda pero también cruza a la derecha cuando pasaba de largo con el envío de Mano Zula con el recto derecha lo va frenando aparece nuevamente la sangre sobre el rostro del boxeador argentino que va saliendo en forma lateral lo espera para trabajar de contraataque ahora se va al ataque pero no tiene convicción me parece el colombiano y la señal clara de que él sabe que está perdiendo esta pelea es que precisamente el campeón es el que va al ataque como a buscar el título allí está nuevamente trabado en la acción se para Valdemar Smith inicia el avance la derecha durísima ahora por parte del colombiano pero la derecha de Salazar y la izquierda sobre el pecho y se viene el colombiano con izquierda y con derecha buena la derecha abajo del colombiano no le conviene prenderse ahora al boxeador argentino la izquierda se le fue debajo de la línea de cinturón allí lo espera Mangor la derecha peligrosa el colombiano Salazar debe girar debe salir naturalmente es el mejor momento del colombiano le piden que vaya a buscar al lojago el colombiano el mejor momento del colombiano debe enfriar ahora Salazar debe apelar a toda su astucia no es el momento de prenderse Pablo sin duda caminar un poco al ring girar alrededor de él para evitar dejarle tanto hueco pero le han pedido tanto a Salazar que ponga y ponga que ahora quien le dice que vaya para atrás allí está se juega Salazar con derecha y con izquierda con la derecha tocó apenas arriba se lanza el ataque con todo el colombiano no cruza Salazar con la derecha el colombiano que va con la derecha lo mancha de izquierda la interna de envío toque arriba la derecha arriba de Salazar también para frenar por momentos el ataque se juega Harold Gray con la derecha se lanza el ataque con izquierda y con derecha la derecha que no llega la de Carlos Gabriel Salazar ahí está con todo el ataque pero se quita solito la medida el colombiano se lanza muy encima la derecha que no llega salida lateral de Salazar intenta frenarlo con la derecha la derecha arriba llega por el colombiano que le da duro con esa mano diestra una vez más ahí se juega Salazar con la izquierda se quedó cortito el argentino gancho derecha ahora de Harold Gray mejor momento del campeón Salazar que se juega está totalmente herido el argentino por de todas maneras se prende en el cambio de golpes con izquierda tocó con la derecha recibe la derecha de Harold Gray le da duro Gray con la derecha y Salazar que está plantado en el centro del grill cambia golpes a pie firme aunque no le convenga al argentino marró la izquierda Gray se va al ataque el colombiano sabe que es la única oportunidad que tiene y Salazar que saca el cuerpo a tiempo va con la derecha toca con la izquierda Salazar levantó al público ahora la derecha que se va de largo la del colombiano y Salazar que lo amarra lo abraza lo aprieta no lo quiere soltar allí en ese amarre de brazo derecho estaba amarrando la corona Salazar para que no se le vaya en el final de la vuelta 10 puntos para Harold Gray 9 para Salazar realmente va a ser dramático esto hasta el final porque Harold Gray ha recibido no solo las instrucciones sino el aliento de su gente para que salga a tirar todo y ahora escuchamos que le dicen ves que se cae es cierto que ha aflojado el ritmo de Carlos Salazar y no es para menos había tirado mucho en los asaltos anteriores pero claro recordamos que aquí hay un jurado colombiano un jurado argentino y un jurado de los Estados Unidos hay que estar atentos nosotros tenemos ventaja para Salazar pero ojo el colombiano le gritan que lo no quede ahí lo tienen ustedes y le repiten la misma mano boleado y se la está entregando toda ¿entendiste? ya 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 es boleado por tu derecha caminando por tu derecha si el boxeador pudiera hacer todo lo que dijo el técnico sería tremendo así vamos a repartir la caída a ver está la izquierda boleada esa fue la caída de los asaltos anteriores ¿se acuerdan? ¿no? la izquierda tremenda la volcó Salazar ahora sí comenzó el asalto se viene al ataque el boxeador de Colombia le quedan 3 minutos al combate allí está la izquierda abajo todos los colombianos presentes en el superdomo incluidos los periodistas que hablan más con el boxeador que con su público le piden que lance todo que tire todo lo que trabaje porque si no el título irremediablemente de Barranquilla sin escala se va a la capital federal de la República Argentina y tiene que darle actividad también Salazar no solo para convencer a los jurados sino para evitar que el boxeador colombiano el campeón piense y por supuesto lance los golpes porque va a buscar el nocau allí se viene con todo el colombiano Salazar con salida lateral girando el argentino por puntos está ganando el combate por lo menos en nuestra tarjeta creemos que en los jurados también ahí Salazar está saliendo pero no se queda sin contraatacar se va al ataque pero por lo menos lo hace en una actitud de piernas de piernas y no de brazos el colombiano allí también este desavanza pero no lanza los golpes y entonces va sumando segundos que le son realmente más que valiosos al argentino Carlos Gabriel Salazar lo toca con la derecha larga el colombiano Salazar que va girando no le da medida lo toca con la izquierda allí le achicó la medida Salazar allí es el negocio o demasiado lejos o demasiado cerca Pablo ahora y es bueno lo que está haciendo igualmente el colombiano porque fíjense espera el momento para tratar de meter la mano y tratar de hacerlo equivocar también a Salazar ahora Salazar lo tocó penitas con la derecha y bueno la izquierda abierta del colombiano pero lo tiró de una posición muy incómoda por lo tanto no pudo reiterar el envío no pudo combinar la mano Salazar que lo toca con la derecha el colombiano quemarra el cruzado de mano izquierda Salazar que retrocede recibe la derecha no pudo filtrar la suya la izquierda y la derecha larga la de Harold Gray se desdibuja el trabajo del colombiano con esa derecha abierta del argentino el campeón ahora está tratando de dar todo lo que tiene y en realidad no le alcanza así le ocurre para ganar el combate con lo toma duro Salazar con la izquierda y con la derecha y con la izquierda Salazar y con la izquierda el campeón del mundo Salazar lo frenó con dos manos durísimas y el gancho de izquierda abajo de Salazar y la desesperación de Harold Gray que va al ataque y están arriesgando todos los dos su oportunidad Salazar porque se juega y su corona Harold Gray porque también va al frente allí está final con todo en el superdomo por 1K1 ahí para top y Salazar con el 1-2 perfecto tremendo le bamboleó la cabeza al colombiano Harold Gray tremendo lanzamiento de Salazar salida lateral que me voy por la derecha que me voy por la izquierda marró tremendo derechazo abierto el colombiano la cara totalmente es una masa sanguinolenta del argentino que va buscando la corona del mundo que creo que la va a ganar en el cuarto intento la cuarta la vencida para Carlitos Gabriel Salazar un hombre que se lo merece como nadie en el mundo porque es un buen boxeador y es una excelentísima persona allí va el ataque con todo el colombiano final y explota al público final y explota al público el abrazo de Rubén Dupén con Carlos Gabriel Salazar que tienen preparado un festejo muy especial muy personalísimo si se da el caso de que las favorezcan las tarjetas al campeón así está la cara eso indica que ha dado todo el argentino y yo creo que las tarjetas lo van a favorecer pero antes quiero conocer la de Knockout 9 quiero conocer la que ha confeccionado para ustedes Pablo Yonto 10 puntos para Salazar 10 puntos para Harold Gray en la última vuelta realmente espectacular lo que hizo Carlos sobre todo en el comienzo y en el final claro esas heridas pesaban el colombiano se quedó mucho en este combato y recién en los últimos asaltos salió a tirar nosotros tenemos un total de 4 puntos de ventaja para el argentino estamos viendo ahí la mejor mano del argentino fue siempre esa izquierda esto en el último asalto cuando lo tocó claro le faltó claro seguramente usted dirá mayor continuidad a este Salazar que recibe la ovación del público marclatense creemos que aquí hay un nuevo campeón del mundo pero aquí hablan las tarjetas y recordemos Camilo que hay un jurado que es colombiano y uno de Estados Unidos además de un argentino estamos aguardando el fallo del combate vamos a ver allí están trabajando en gesta de sazón está también en la prensa colombiana no son los rostros muy alegres los que tienen nuestros colegas de caracol pero la verdad de esto la vamos a conocer en instantes con el fallo oficial del combate allí está ese es Harold Gray lo están tratando de secar allí en el rostro vamos a ir en un momento más al rincón del boxeador argentino ha ganado realmente y creo que con toda justicia este combate pero claro nosotros no somos los que decimos los que deciden son los señores del jurado y creo que hay algún problemita en la suma de las tarjetas allí está Carlos Gabriel Salazar fíjense ustedes en ese pómulo derecho el corte que hay fue tremendo y fue producto de un cabezazo que no lo digo yo ustedes lo vieron porque claramente nuestro director de cámaras tomó en su momento ese impacto de la cabeza y se lo pusimos en cámara para que ustedes lo vieran ahora sí estamos aguardando el fallo de este combate se sigue dando momentáneamente todavía no le han entregado al anunciador oficial del combate allí está Harold Gray aguardamos un instante más ¿qué pasa? ¿no saben sumar? 12 asaltos nada más me llama la atención se puntea 10 por 9 10 más 10 son 20 a lo sumo en algún round con caída 8 puntos no es tan difícil Pablo vendrán complicadas las tarjetas vamos a ver qué ocurre los fallos siempre le han sido adversos a Salazar vamos a ver qué ocurre recordamos que las 3 chances anteriores las perdió por puntos hay cierto nerviosismo porque si bien la gente ha quedado satisfecha mientras vemos cómo abraza el ex campeón mundial Kogi al supuesto hasta ahora nuevo campeón mundial Salazar vamos a ver si esto se confirma también allí está Rubén Dupén el preparador físico por la seña Camilo disculpame por la seña que hace Luis Espada parece que es victoria argentina por lo menos el rincón argentino festeja yo hablaba de Rubén Dupén y les queremos mandar un saludo al hijo de Rubén a Martín que está con todos sus compañeros del rugby en Córdoba vamos a guardar el fallo del combate fallo de la pelea para Rubén que nos sirvió Esteban para Wilson de Estados Unidos 116 puntos para Salazar 111 para Gray primera tarjeta para el argentino para Salazar la tarjeta del señor Raimundo Alcázar de Colombia 117 puntos para Gray 112 para Salazar el señor Alcázar vio otra pelea este señor colombiano vio otra pelea el señor Jorge Molina de Argentina 117 puntos para Salazar 111 para Gray campeón del mundo Carlos Cabriel Salazar Carlos Cabriel Salazar la cuarta la vencida no pudo con Chitanada lo robaron con su titún hizo una gran pelea con Kawashima y a Harold Gray por fin se le dio ganó Salazar ganó a lo guapo peleó herido lo cortaron con un golpe en el arco lo cortaron con un cabezazo en el cómulo peleó contra todas las adversidades pero Carlos Cabriel Salazar alguien que merece como nadie la corona del mundo ahí está el aplauso el saludo del público y la palabra dos bandos Rivero sí sí Rubén había ganado otra vez en Corea y esta vez se nos dio perfecto muchas gracias al técnico entonces Oscar Rodríguez estaba conversando con nuestro compañero Rubén Godoy cuando todo ese aplauso y felicitaciones allí lo estaba lanzando Edgardo Rosani al técnico allí está la faja allí le colocaron la corona qué momento de felicidad para Carlos Cabriel Salazar quién ha luchado más que este chiquitito quién merece más el título no quiero ni pensar lo que estará pasando por la cabeza de este hombre que acompañamos a Japón el año anterior que no pudo con Kawashima que se vio perjudicado por el calor reinante allí está el reconocimiento también de su vencido de hoy sí Rubén es una enorme satisfacción para el equipo de Notar 9 qué tal de decir que sos campeón del mundo Carlos Gabriel Salazar bueno se lo agradezco mucho y quiero dedicárselo a toda la gente que confió en mí a mis alumnos que me pidieron que los nombre a todos mis alumnos de boxeo recreativo y se lo quiero agradecer eternamente a Osvaldo Rivero por esta oportunidad la verdad que el cinturón es para él más allá de las defensas que pueda ser el cinturón es para Osvaldo Rivero realmente todos nos asustamos cuando te cortaste cuando vimos que sangrabas en la segunda vuelta parecía que todo se terminaba muy temprano bueno la verdad que sí porque un corte es muy importante en una de las peleas y bueno gracias a Dios no fue mucho y por suerte no pudo conectar tantos golpes en esa zona felicitaciones campeón el título negro Rivero Osvaldo Rivero cuánto se lo merecía este pibe yo siempre dije que si alguien se merecía este título por todo lo que trabajó y por todo lo que luchó es Carlos Salazar pero no me quiero olvidar en este momento Rubén de agradecerle eternamente esta oportunidad de que él haya podido disputar el título en la Argentina a dos personas Omar Romay y sobre todo Alejandro Romay que ojalá esté pronto con todos nosotros Alejandro lo quiero mucho muchas gracias por esta oportunidad merecemos este título ¿cuántos campeonatos han ganado ya? no sé pero estoy muy mal esta pelea venía muy balbarajada vos sabés todo lo que hicieron no recibimos ayuda de ningún de ningún ente oficial faltando un día que hicieron suspender el superdomo no sé que mano siniestra hay atrás de todo esto pero hicieron todo lo posible para que Salazar no sea campeón de la luna fíjate que la primera vez que Moxé dormió no luce los colores argentinos porque creo que yo hice bastante por el boxeo argentino y no es esta humildad ni nada por el estilo merecía otro trato y no recibí ningún trato favorable vinimos acá prácticamente él no pudo dormir en toda la noche por las noticias que decían que no iba a poder pelear pero ganó ganó a lo grande y bueno Argentina aquí tiene otro campeón del mundo Carlos Gabriel Salazar entonces dialogando con la prensa mostrando orgulloso su título nosotros nos vamos a saludar a saludar Gracias. 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 Gracias.